La estabilidad del server depende de una maquina Ya ahí lo dejó ¿Cómo de romperte? Quiero ver el clima Solo veo 4 muertes hoy ¿Alguien se murió como el último o no? Sí... ¿Aguien se murió ahorita? Creo que sí La verdad, la verdad ¡Ese huevo! Un besito Se mata solo, loco Eso quiere estar de verdad en el aula de mañana Pero solo quería escucharte La taza para reírme de ti ¡Ajá! ¡Pero no se ve nada! Puta que pendejo, no se veía nada Me quitó la... Ah, creo que por eso reidió Y lo hizo de nuevo Chat... No veía ¡No se veía nada! Nada más es ir wey El chiste es ir Y... ¡Una araña! Ah, la araña Ah, la verga, la araña No puede poner este... ¡Ajá! 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 ¡Enderpeed! 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 ¡No, se me rompió ya cada vez! ¡Ay! ¿What es Totem? ¡Veta la verga, qué pendejada! Tenía una bomba y la dejó ahí ¡Ah! No tenía Totem No tenía Totem No... ¡Claro! Pero también tenía agua ¡No me retírale agua! ¡Es el Nether! ¡Es el Nether! ¡Ah! ¡F! EFE ¡Enderpeed! Si tiras una flecha, ¿atraviésa a la telaraña o si se queda pegada? No, sí Esta también es buena Esta también es buena Porque estaba pensando eso Que esa atraviesa a la telaraña ¡Flecha! ¡O, Ender! ¡Qué peta la verga! ¡Qué pendejada! ¡Güey, iba caminando y lo más de respeto parece esa mierda, güey! ¡Qué mamada, mamón! Ah, no, creo que es el portal del medio. No le veo sentido, te lo juro, güey. O sea, no le veo sentido alguno, güey. ¡Qué danos pasados! ¡Se están dando con todo nadie! ¡Está cayendo! ¡Ay, ya! ¡Uy, lo ha quemado! ¡Ah, este mes se mató solo, ¿no? Sí, se mató solo. ¡Puta, qué huevo! ¡Ya estuvo! Yo le aposté a mi, güey. Pero lo revivieron, creo, ¿eh? No, pero no, lo vi otra vez. Ganador Goncho. ¿Y eso es un gil? ¡No! ¡No me puedo creer! ¿Se mató, no? ¡La victoria! Sí, sí, pero según yo lo revivieron, porque lo vi. Lo vi ahí, luego. Ella se va a matar, papi, el socio. ¡Qué indignado! ¡No mames! ¡Ay, qué huevo! Pero... ¿Qué pasó? No, no aguanto, no aguanto. ¿Eso es el gil? ¿Es muerte el gil? ¿Muerte el gil es qué? ¡Si estamos peleando, boludo! ¡Abanco, abanco! ¿Lo he escuchado? ¡Ah, la mierda! ¡Eso es a morir! ¡No mata diamantes en un real de al fin del día! ¡Es que si te matan, te mueres! ¡TP, TP, TP! Tenía gran... ¡No, ya me agarró, ya me agarró, ya me agarró! No tenía enderpearl. ¿Quién sabe si tenía enderpearl? Tenía enderpearl, pero la tenía fuera. Pero no se la puso en el ajo, tu parro. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, mames, mames! ¡A ver, es que eran dos, todavía bien! ¡Ay, qué coño! Ahí estaba yo, ahí estaba yo, es verdad. Está mala su organización de inventario, porque no había comido y tenía enderpearls. ¡Ay, es que apareció! En su inventario tenía enderpearls. ¿No hay un portal que te lleva directamente ahí? ¡Abajo, derecha! No, no spawnean las cosas que otra vez. Ahí estaba yo. ¡No, ya me agarraron, ya me agarraron, ya me agarraron, ya me agarraron! Ahí no puede ni correr, ¿no? Ahí tenía 16 enderpearls, pero lo teníamos ubicado y tenía otro totten ahí también. No se puso el totten en la mano, ni siquiera puso. ¡Ah, mueras, lo botaba bien! ¡No, totten, totten, totten! ¡No mames, no mames! ¡Mames, mames, mames, mames! ¡Guau! ¡Ah, wey, qué coño! ¡No! ¡Alex, para! ¡Qué chato! ¡Qué chato! ¿Qué será volando? ¡Mira tu protismo! ¡A la verga! ¡Adiós! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡No hay agua! ¡No hay agua! ¡No hay agua! ¡No hay agua! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué diablos! ¡¿Qué diablos?! ¿Dónde hay agua? Estoy en el Icor, boludo. ¿Dónde hay agua? En el Icor, boludo. ¿Dónde hay agua? ¿El faro o no? Más adelante puede servir. Tener varios. ¡Puta, qué huevo! ¿Y no le falta ni...? ¡Jajaja! ¡Soy zombie, soy zombie, soy zombie! ¡Corre! ¡I'm a zombie! ¡Sí! ¡Qué ríes! ¡Sanda, agarra con pieza de uno! ¡Gracias, Blas! ¡Ah, no piagra por la... ¡Uy, uy! ¡Yo la conozco! ¡Isa, issa, issa! ¡Ay, yo! ¡Yo que guay! ¡No me llegué a la granja de gareña! ¡Por favor, que no, no! ¡Ay, qué sumo! ¿Por qué no te pierdas? ¡Sí, Merón! ¡Una vuelta! Ella pidió TP. Ella pidió TP para hacer... ¡Aleños! ¡Ay! ¡Ay, qué sumo! ¡Alto! ¡Ay, no me haga eso, hijo! Sí, 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 pero justamente estaba enfrente de una puerta y pensé que le había dado la puerta sin querer. ¡Al fin! ¡Qué sumo! ¡Ay, qué sumo! ¡Ay, qué sumo! ¿Y tú tenías de licrón? ¡Claro, bueno, nada! ¡Carola! ¿Qué? ¡Que quito la agua! ¡Aquí! ¡Libre, carola! 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 ¡Libre, carola, carola! ¡Libre, carola! ¡Ay, es el del Zulagre ayer! ¡Mala, ya, su mierda! ¡Libre, caramba, la linda, que caramba! Si te golpea un zombie te tomas piedra Pero un ratazo Si te golpea un zombie todo ¿Qué verga es eso? Es una bomba ¿Una bomba? Que le pegue, le pegue A la verga A la PC del crap Si te golpeaba Si es uno de dos pero está como Bótelo ahí, bótelo ahí Y como que la textura sale en negro No puedo correr No, no agarre el agua Dijo su agua Uy, igual eso está muy jugado No, no jugado Así como de muy pro La verga Si no te queman por matarte Te queman por requete No, pero Yo también Casi muero por Ay, ojalá no pongan mis popeadas Yo morí dos veces hoy día Yo no he posicionado en la raña No, amigo Mi alarma no sonó Mi alarma no sonó No, 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 no se la llevo, no se la llevo No se la llevo, no se la llevo No se la llevo nada, amigo Las ovejas están abajo Avísame y... No, me las llevo recién ¿Cómo se llama? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Pero ya no había venido? Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda 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 Se escapan las ovejas Se escapan las ovejas Ah, mira Pero, ¿dónde están viviendo en las alcantarillas? Es verdad Porque ahí no salían bombas en teoría Pero ahora ya salen ahí Pero no es que no se podía construir ahí Claro, no Si no se podía, what the fuck Qué raro Será por la porza Por eso no tienen agua, nada Pero ya salen ahí Ayuda allá Ayuda allá Tapan eso Bueno, mano, ya va Se escapan las ovejas Ah, se nos ponen Y mañana veo Y se cierran las ovejas Ahorita yo me las llevo Se quiera No, mañana no bebe Descansa Ah, eso fue bug Verdad Me van a matar Me van a matar Es bug, bug, bug Hola, hola, ayuda ¿Qué es esa hierba? Ayuda, ayuda, ayuda Me está pegando un albe No, eso es de hoy Tep, tep, tep Tep, tep, tep Tep, tep, tep Puta Ay, qué marido Mira una mamadaza ¿Te dieron el toque o no? No, no, no Sí, me lo dieron Me lo dieron Ya, ya, gracias Che, ponemos No, no, no agarre todos El susto te lo queda Agarrate todos los otros Llegaré en tres solamente Y les dé a ti Y es rata, eh No, no, te le quitaron las mapas No, 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 no Uy, le salvó No, ya no le salvaron ya Diferente, teleport Uy, eso me viene Está bien, está bien Guau, guau, guau Guau Miren, me enviaron a Limbo, mira Anthony Graham robando el protagonismo de Clip Ay, tengo la bomba F What the fuck Carajo No lo vió No, de hecho le pasó lo mismo a Loco y Anthony No joder Ya ves que se le da poco la ruta Ahí explotó, ves, ahí está en el espacio a partir de ahí Ah, y pensó que explotó atrás nomás, ¿no? Sí Ah, es que no se veía Más troll, la ruleta Ah, la que río Sí Ah, la que río Trollsazo No, no se veía Mira, ahí justo, loco Anthony y Anthony fue al instante esa bomba Qué locura Claro, le pegó a los tres Encima Anthony estaba con la bomba en el... ¿Cómo se llama? Ah, o sea que la misma bomba le dio a Anthony Yo estaba en el limbo, weón, con la bomba No, no se veía No, yo me teletraporté y me hizo eso Ah, me da el cochón Claro, los tres Es el cochón peor, hermano, el cochón ni se ve Al menos ni se ve un poquito Si te das cuenta Ay, what the fuck, qué pendejada Mira, es que no lo vi Ah, mira, ahí sí sale Anthony Ah, de mí, güey, mala suerte Es que salió la bomba Y no vi que tenía la bomba Puta madre Eso es el... No, no, no No, 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 no El mío no pusieron, el mío no pusieron No, 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 no Ay, no comió pastilla, güey No, no me cae No, no, no lo coman Ay, no lo comí ahora No, güey No, nunca gané eso Y, os explico, nunca gané eso Gracias, grato ¡Puta, no mames! Deba empezar a estar cuando nos deja de tradiar Es que el feeling Es que se queja el feeling, ¿qué es esto? que afecta a todas las entidades a la mierda no son los jugadores sino todas las entidades no 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 se ve solo se mamaron eso no lo dijeron lo que es el peor el peor mova hasta el momento explica aplicando rica la tiga es el peor móvil cae la bomba a todos destruye casa me acabo de tomar la pastilla a ver tengo por r a la verdad yo sí soy una mierda pero pero porque eso me consombró que mentira no 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 sé cuál es más estúpida la tuya la mía porque me caí dos veces dos que más de dos tópez que tenías agua no caída yo no más no tenía salva de hoy día pero esto no es es que te digo la están subiendo las mierdas estas equidad todo el agua de ya no lo tenemos bueno no es que ya tenía la mierda y aquí vamos a reír la novia que se nos murió ayer en el mar a ver voy al mar y si reímos a mí que mejor sin decir nada en el mar y si fueron a formar ellos No hay nada ya, güey. ¡Qué verga! ¡No mames! ¡Qué verga! ¡No mames! ¡Zombificación! ¡Zombificación! No, no, yo estoy bien, yo estoy bien. No, pero la ha apropiado. ¡Ah, la que ríe! ¡Mátalo, matalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Puta madre! ¡Es el zombie! ¡Zombie! ¡No mames también! ¡A la hora de todo más les vino! No, es que eso no es seguro. No, es que había una... Había una prequera de tres. Si te metes por medio nomás. ¡Qué verga! ¡Acabo de entrar! ¡Acabo de entrar! ¡Pues turnificación! ¡Debes achicarla luego luego cuando entres! ¿Por dos? ¡No! ¡No! ¡Ah! Y tenemos arañas inmortales arriba. ¿Arañas inmortales? ¿Está investigando esto? ¡Eh, hijo de puta! ¡A la verga! ¡Oh! ¡What the fuck! Ni para tirar este... ¡Me troleo la puta nutria! ¡Ni para tirar el del perro! ¡Que carajo! ¿A dónde? ¿Qué haces ahí? ¿Tienes el perro al lado? Sí, al lado, sí, sí. ¡Ay, no! ¡Es con una nutria! ¡Puta! ¡No! ¡Ayuda equipo! ¡Es equipo que va a morir eh! ¡A mi abril! ¡Me troleo la puta nutria! La mierda asquerosa Vamos 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 ¿A quién revieron? Nubia 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 ¿Cuándo reviste a Danquito o no? No, no, no ¿Qué? ¿Por qué mierda? En frente a P23 En frente a P23 NPR Ah, te dan el kit antiguo todavía Esa es la NPR ¿Te dan el kit que me dieron a mí con el yo entré? Claro Oye, también lo hice a dos segundos Lo hice yo ¿Dos segundos? ¿Me pasó eso hoy también? Pero no va a haber clip Eso fue mal Debe estar a cero ¿Se quedó un segundo o algo? Eso fue el nano, segundo creo No, 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 no ¡Tres segundos! Se quedó un cero puntado Lo que tienes que matar son los creepers ¿Cómo ese? ¿Cómo ese? ¿Cómo ese? ¿Cómo ese? ¿Cómo ese? ¿Cómo ese? Tú lo hiciste al segundo huevón No te puedo avisar si no estoy mirando ahí Es imposible Vale, os explico ¿Cómo el poder? No, ahora sí ¡Muajiji! A ver qué pasó ¿Qué pasó? A ver Está en mi granja Es mi granja Es una de peor, ¿no? Gente que no les pegan los zombies ¡Para qué pasó! ¡Sao uno, pa' quiere So uno, pa' ¿Qué pasó? Me está en mi granja Estaba en todo el lado ahí Por no ver el agua abajo So uno So uno ¿Para quina, So uno? Me he pasado dos veces ¿Qué pasó, wey? Pero dime que dos veces ¡No, mami! ¡No, mami! Fú... Se estaba riendo ¿Qué fue eso? a su base por eso decían que los adopten no porque su base está muy insegura de tu puta madre los zombies pican y construyen y todo se carguen y tiran en el perro en los hombros y todo uno madre la de bruno al centro del escenario adiós que está pasando se están dando con todo nadie está cayendo yo no sabía que era contra contra vicky pelea viejo tranquila socoli de la época remonto porque en la comedia de poder el avión amó en teoría de las otras lechazó el bsf porque está haciendo una casa no Los dos se queman, los dos se queman. Ay, no. ¡Pero que eso! No se quemaba, gracias. Y le ponen 15 años de Minecraft. ¡Cuatro! Cuatro críticas. Diez en gritos de Minecraft. Diez en gritos. Tiene mejor pinza. Tienen abrumado el Shadone, pero tienen abrumado eso. Los dos se quemaron. Se quedó sin agua Shadone. No, no tiene agua. Esta la tiene. ¡Eso es el sabor! ¡No te la voy viendo! ¡No te la voy viendo! ¡En tu casa! ¡En tu casa! ¡En tu casa! ¡Voy a tu casa! Eso sí lo dice bien, en tu casa. En tu casa. Manos, se calcionó por el Shadone. Muy bien, la verdad. Estoy muy sorprendido. Dijo que era Pro-Ochice. ¡Bien! Bien peleado, bien peleado, man. ¡Bien peleado, bien peleado, bien peleado! ¡GG! ¡GG Spring! ¡Tres, tres, dos, uno! ¡Arranca! ¡Ese pendejo mío tenía su! ¡Den que su madre le hicieron por fácil! ¡Le caíó! ¡Le caíó también! ¡Tengo leche! ¡Eso no es una masacre! ¡Tengo leche! ¡No cagaron! ¿Nadie le pegan a Sprint? Es lo que me pregunto yo, ¿por qué no le pegan? ¡Está en la esquina! ¡Mátame güey! ¡Mi primera kill! ¡Uy no me maté! ¡Y se muera ahí! ¡Uy! ¡Medio gona! ¡Medio gona! ¡Qué mala suerte! O sea, lo mandaron así, claro ¡Eso es lo que me pregunto yo! ¿Por qué no le pegan? ¡Está en la esquina! ¡Mátame güey! ¡No, si lo que sí le den a paso! ¡Uy no me maté santo güey! ¡Es por Dark lo mandó ahí! ¡Mira! ¡Me vas a cuidar pero no! ¡Me vas a cuidar de... por favor! ¡No, no no! ¡Medio gona! ¡Medio gona! ¡Medio gona! ¡Medio gona! ¡Pendejo! ¡Me lleva a la verga! ¡Me lleva a la verga! ¡Me voy a ahogar! ¡Me voy a ahogar! ¡No güey! ¡Le hicieron a Roberto! ¡¿Por qué le estaba castigando las rayas? ¡Ya, pendejo! ¡Ya, pendejo! El Roberto ¿A qué le van a caer el sonido? Estaba que lo jodieron por árboles Ah, los Phantoms Ah, pensé que estaban en el Nether, hermano No estaban en el Nether No estaban, me Tiene cuatro a esos, Wtf Noche Buenas noches Y la alarma, claro Son dos ojos de la alarma, ¿verdad? ¡No estoy! ¡No estoy! Wtf ¡Está vivo! A la madre Buenas salvadas ¿Hay más? ¿Hay más, no? Clips Hoy no pasó mucho Estoy muy tranqui Estuvo bien Como que un poquito, ya mañana De hecho, me pusieron que mañana Si le querías la armadura, GG La puta mierda El momento de reveal ayer es... Mañana pasamos World Minecraft Nooooo A ver, a ver, a ver, a ver Darick Pro Mira, a ver, a ver Yo estaba feliz porque no sale sin querer mierda Si eres apartamundo, Borna, entonces Muchachos, imagino Hijo de Dios ¿Por qué se borna, muchachos? No, joder No, joder Danos Juraba que iba a llegar, eh Juraba que iba a llegar Juraba que iba a llegar No puedo decir nada porque yo morí igual, así que A ver, al to, em drop Tú, 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 tú Espígame muerte, espígame Espígame A ver, chata Ahora lo han hecho entre sí No aprende, dice Este es otra vez No aprende No aprende En mis escaleras, o sea Y otra vez en el mismo lugar, ¿verdad? Pero pues aún no son deditas pasivas. Puta madre, otra vez. Es que son hojas. Ahí no se puede hacer nuestro drop. Las hojas... Claro, claro. Era que eran obsidiana nomás. Puta madre, otra vez. Ahí había la derecha, la voy infinita. Ahí pudiste casi... Puta madre. Ya bueno. Así popié dos. No, tenía que ir ahí. Estadística de totem. Decía ahí. Estadística de totem. Yo popié totem por entrar por talón. Terrible. Uno, dos, aring, muerte. Ese es el día. What? What? Ah, no. Este me ha dado el pechón. La cara. La cara de felicidad. Por su rola de Chile. Él se muere loco. Estaba viendo como caía. Oye, ¿puedo hacer una pregunta rápida? Ah. ¿Qué pasa? Los días de Gulag, ¿cómo funciona? Es un día normal nada más que tiene como el evento de Gulag, ¿verdad? Sí, como hoy día hubo la pelea, es Gulag. Pero has sacado porque ponle tú revives y te vuelves a morir. Porque ponle... Ok. Puede haber momentos reviv y todo. No. Sí. Un Shulker en el trash. Un Shulker en el fucking trash. Y no son grechés. No, su Shulker rejijo, ¿no? Ah, su Shulker la pico y se fue a la tolva. Nicando. Ay, ¿qué tenía? Bueno, tampoco tenía tantas cosas. Bueno. ¿Cómo no? Bueno. Bueno, yo no necesito. Ese litio yo no necesito. Tantas cosas. Ese litio. A mí la derrota. La derrota. Oro. El mineral amoreal. El Wilfire. La gorra de West Cold. Chomel. La gorra de West Cold. No. No. Qué mala suerte. ¿La Brande ha vuelto? Yo creo que sí. No. Yo creo que no. Porque fue error de él. O sea, sí debería haber. Es que en realidad esto no es como trabanero. No, porque diría. No sé, pensé que no puedo conseguir. Pobrecito. Yo creo que fue error de él. Sattin' up. Sattin' up is real. No, 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 no. Don't jump, man. You have to leave. No, no, no. You have to leave, man. You have to finish the desafío. En el joven in the show, Sattin' up. Sattin' up. Sattin' up is real. You have to leave. No, 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 no. Ré dramático, no, no. No, 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 no. No, no, no. Se cayó. Sattin' up is real. No, se entrar es go de él. No. Se hizo un lian, dice. Si no tienen más clips, tengo tres más que algo así, pero sí. A ver, pues... Sattin' up is real. Oye, qué trabaja en el limbo. No me pusieron con todo de bombas. No, no me pusieron. Depende, depende. A la mierda. A la mierda. A la mierda. Me cague. 1, 2, 3. A la mierda. Y no tenía avanzadas. Depende, depende, depende. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Full totems, enderpearl y visión nocturna. Tienen que poner las fotos. ¿Encontraste la pared o en el piso? Ahora es aleatorio. Tranquilo, tranquilo. Mucha gente lo buscaba. Es de cuando llega Anzi. ¿Cómo hacen eso? Yo no sé. Es que antes había una bandera porque estaba siempre en el piso. Y había un círculo grande y pues eso era. Pero ahora sale en la pared así que... Corre, corre. La gasto, la gasto, la gasto, la gasto, la gasto. Ese me lo había visto. ¿Estás bien? Muchas gracias. Tori por la sub y bienvenido. Domodom. Lo único fue al principio. Al principio nomás. Vente, 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 vente. Me mató. Me agarró la bomba. Igual, ¿sabes qué prefiero a esos bichos que a los fantasmas? O sea... Claro, los fantasmas son muy rápidos. Es que los dejó ahí atrás y ya no se tuvo que preocupar. Sí. Pasen clips si tienen, pasen clips si tienen. No, gente. ¿Quién mandó eso? Bien, mani. Te veo pudiente. Te veo pudiente. Vas a ganar, vas a ganar. ¿Quién mandó eso, gente? Hermano, la buena. ¿Qué va a pasar acá? Suéltame una naranjita y te lo juro que te va a tocar lo mejor. Una nomás. Gente, así por mí mi armadura. No juzguen. Le tocó un libro, mira. Le tocó un libro. Gracias, gracias, gracias. Una nomás, una. ¿Me la regalas? A ver. Sí, sí, quédatela, quédatela. Gracias, gracias. Así por mí mi armadura, gente. A uno por uno le pedí. Bienvenido, hermano. Vámonos, mierda. Le postillo. Te he creado. Buenas pastillas, hermano. ¿Para qué querías editas? Para intercambiar eso por oro, creo. Y con eso hice mi armadura. La tierra, la máquina. ¿Con oro te has asustado? No voy a decir que te cojo. Gente, ¿quién está mandando esto? Tu hater, tu hater. Más adelante. Esta máquina es una estafa, hermano. Solo cada tierra. Ni siquiera pasa nada acá. No, 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 no. A ver. Solamente pido de nuevo. My Kiki. No. No. No, no, no. No, no, no. Bendigan la serie. Bendígola, bendígola. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ah, es por humilde. No, no, no. 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 No, 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 no. No más el meso gente, por favor. Ya no voy a volver a embriar. Pero con deditas te hiciste la armadura? No, no, no. Saqué el oro para mi armadura con deditas. En vez de Team Affanato, Team Mendigo, CSMRQD. Y es para... ¿Qué pasa eso? ¿Alguien va a ser para TP? Estoy en la montaña sofocándome ¿Por qué deben meterse? ¿Pero? ¿Cómo se quedó tranquilo? Sí, sí, él quería meterse fácil ahí dentro y por eso se murió Ah... Solo que... Shadon? ¿Dónde está? Sí, mira, quería entrar ¡No, Andrea! ¿Qué? ¿Alguien va a ser para TP? Estoy en la montaña sofocándome Y le hicieron TP porque si no era... era legal, era muerto Sí, se muerto era legal Sí Por eso se puede estar peso a Tim seguro Menos mal, tenía TP aún Esa no sé si ya la vimos Ah, no, esa es otra No, The One Mira, Soarin Él era Dennis No, de agua Nomás tengo de agua y de esa Ah, que casi le doy la dedica Pero que... ¡Ay! Ah, mira, ahí subió el zombie What the... Un enderbells, una verga ¿Por dónde entró? Ah, por el agua, no Con el enderbells, una verga Uy, verga, eh Bueno Un enderbells O sea, era una vista... Dijimos que uno quien hace zombie No, pues sabadá tampoco, o sea Isn't normalita No, pero era por complementación Para ver dónde sabe su zombie Mr. Mr. Pete Mr. Pete ¡Qué duro! Oh! Ay, diablo Háblame Diablo ¡Ay, diablo! ¡Ay, mi chula! ¡Ahora no me llémos! ¡Ready pa' el domingo! Yo creo que mamá ñema es la para tu madre, pero tú te estabas dando loca, tu maldita vida, pero mamá, que es lo que tú te crees, tú quieres que te metas dentro de afuera lo que vivimos y estrenamos esta mierda. ¿Qué te había dicho lo del domingo? Yo estaba hablando de escuchando eso. Mamá ñema, ¿qué será? Mamá ñema. Está mundial, iba a preguntarle. Ahora, si nosotros no entendimos, dile a Silvi. Man, yo hago eso, yo hago eso para un bloqueador. Voy a ir arriba para que no me dé el sol. ¿Qué mierda dijo mamá ñema? Todo pobre. El top 4. ¡Ay, qué salado! Alex salió del neve. Qué salado. Yo pensé que era un admin. Pensé que era un nutro. Siempre está el... El quiero del papu nutro y siempre se anda transformando en un... Ayer andaba bien trolcos de cada rato. ¡No! Bueno, al menos ahí no hay sol. No era nadita, man, nadita. Limpio, limpio, limpio. Un piecito. El atio habrá para ver, pues, ahí. Ahí pónganse F3 más B, gente. F3 más B, anda. ¿Qué hacen F3 más B? ¡Futa, qué salado! ¡Ahora ver la salida! ¡Ahí está, what the fuck! ¿La salida está atrás? Sí. Es verdad. ¿Sí, viste? Salimos. Sí. ¡Ahí está! Ahí está, literalmente atrás de él. ¡Faulio a la par! ¡Faulio en la salida! ¡Ay, qué suerte! ¡Faulio justo, Noel! ¿No le salió un billo? O sea, no se han dicho donde él estaba y su salida. ¡Ay, Dios! ¡Qué susto! Me ha pegado el hijo de... Ojalá esa es la puerta. Ojalá, ¿saliste? No, no, no. Tienes... ¡Ah! ¡Fueja la bolsa! ¡Le voy gozando coba! Y con agua encima porque se comió dos manzanas y se organizó. Y con agua porque ha traído bloqueador. Sí, sí. Miren, ahí paso mi clip. De mi totem, cuando quemé en el limbo. O sea, lo mismo que con el logo con ellos. Ah, me ha justo me lo habían pasado. ¡Ay, qué susto! Espérate, está muy bien. ¿Vas a escribir, miren? Estaba tranquilazo, con la ruleta. No, 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 no. Oh, sí, el clip. Es un clip de YouTube. That's not mine. No, no, no. Sí, no, no. Si, no, no, no. Si, pasones siete, ocho estar generando. Ehm, pero para... ¡Chela yo! ¿Qué? ¿Qué? I was trying. ¿Ibar a kidnapping a...? A... A... Ni cuenta. ¡No, corre, corre! Pero esto, qué bonito lo veo. Oye, esto ya no funciona, ¿no? Ya lo nerfearon. Ya lo nerfearon. O sea... Ya no se puede repreciar las ovejas, ya. ¿Ya no? Ya no, ya tienes que comprar. ¿Ahora sí estamos haciendo eso? No, sí se puede. Silvi, tú apareces las ovejas, ¿no, Silvi? Wait, what? Dígale, Matt. ¿Pero qué cosa? De que reprodució y no salió ningún bebé, ajá. ¿La contagiaron, Manu? ¿Están tratando de recuperar las ovejas a reproducir y no se reproducen más, ¿verdad? Sí, se reproducen en la mafia, es lo que estoy diciendo. Claro. No, pero después, sí. ¿Están seguros? El avaso antes cuando estaba cerrando, ¿le sé? Yo lo hice así. Ya paríamos. Ya paríamos nosotros también. Pues estaba mal tu trigo entonces. Pero lo hizo Silvi y yo no sé. Tal vez eran dos hombres. De repente, de repente. Están machos. O pues tal vez yo se hubiera reproducido y pues ya no querían, ¿sabes? Yo la veo usando la joven. Hay que ponerle música romántica. Vamos, que lo iba a llevar. Ajá. Es emocionado. No, yo lo iba a llevar. Lo iba a llevar. Oh, man. ¿Y cómo se lo iba a llevar a la casa? ¿Te lo traigo, hija? Pues la otra vez así como más cortada. Por favor. I made him. We sell it. We sell it. Two oranges. La vendemos. No, 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 no. No, no, no. One stack. Ah, la mierda. What the cost? On the casino is 60 or enteritas. I tell you that you can have, like. But I made him with wheat. It was free. I mean, you can pay half the price. Oh, little, little sheep. You're so cute. I do have that much. I was... No. 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 Oh, diablo. Esprit no tiene corazón. You want the sheep? You want the sheep? You need to pay. ¿OK? Le valió ver. No. Tell them. Pobrecita la ovejita. No. I don't know. Pobrecita. No. 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 Ya no hay clip, muchachos. Son todos. Gua, gua, gua. I was trying to steal it. No, chico, no me despido. Vayan a ganar. Vinny, si quieres, aparea de los que tenemos en la casa y llévate uno. Son en André. No, pero ya estamos, ya estoy ayudándole en eso, así que ya. Ah, ya, ya, ya. Si mañana me muero antes del gulaj, ¿me meten al gulaj o yo no? Sí. Sí. Y te meten, te meten. Te meten en un momento, así que... Bueno, mis amores. Nos vemos, ¿no?